Subámonos al tejado y cuenta, cuéntame lo que quieras, cuéntame que estás enganchado y dime cómo ves el mundo exiliado en cada lavabo, exiliado en cada lavabo. ¡Eh, te fuiste! ¡Eh, te fuiste! ¡Eh, eh, eh! En medio de los chichos un poquito, venga. En medio de los chichos Apareció el sueño ¡Eh, eh! ¡Heloína! Apareció y me ha dicho ¡Eh, eh! ¡Y que machaca la plata! De tu rumba soy el dueño ¡Vamos, José! ¡Vamos, Victor! En medio de los chichos ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Me ha dicho que estás muy solo En medio de los chichos ¡Eh, eh, eh, eh! Me ha dicho que en otra vida Yo era un perro callero En medio de los chichos ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Es una rujita Pa' negar su corazón ¡Eh, eh, eh, eh! Para todo Michael Que en otra vida y habrá deseado ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Gracias por ver el video